El secretario de Educación, Francisco Ayón López, informó que el maestro de Jalisco, que gana más que el presidente Enrique Peña Nieto, de nombre Rubén N., es supervisor de educación secundaria. Es un sueldo de un maestro, Rubén Satarán se llama, que es un sueldo que entró a trabajar hace muchos años en la Secretaría y que tiene sus plazas desde gobiernos anteriores. Es supervisor de educación secundaria, tiene una letra muy alta en carrera magisterial y está prestando sus servicios en una zona de vida cara, así como algunas horas de trabajo en educación superior. El funcionario estatal dijo que mañana se darán detalles de cuánto gana este maestro, así como de los docentes que cuentan con doble plaza, con sueldo mensual de alrededor de 18.500 pesos. Comentó que revisarán la forma en que el Instituto Mexicano de la Competitividad realizó el estudio para verificar el sueldo, pues comentó que desconocen si se habrían contabilizado el aguinaldo dentro de la misma cotización del sueldo mensual. Estaremos haciendo una revisión de cada uno de estos puntos que están marcados en los propios estudios que nos han señalado para revisar los temas de compatibilidad del trabajo, pero revisaremos todos y cada uno de los casos. Ya tenemos, se menciona que es un sueldo aproximado, no lo quiero comentar en números, lo quiero recibir el día de mañana para plantear. ¿En este caso es que gana más que el presidente? Sí. Se menciona que gana más que el presidente de la República, lo estaremos revisando para checar y nosotros mañana, día de mañana en la conferencia de prensa, determinarles y decirles cuántos son los sueldos, cuánta gente tiene doble plaza, cuánta gente está en carrera magisterial y para nosotros, cuáles son las medias de nuestro sueldo. ¿Puede llevar aproximado más o menos de cuánto es lo que gana? En los meses que entran en plaza base inicial son 9.250 pesos. ¿Pero en este caso la persona que usted menciona? Lo estaremos revisando porque no sabemos cómo contabilizaron la situación del sueldo, no sabemos si están contabilizados los aguinaldos dentro de la misma cotización del sueldo mensual o no. De acuerdo al mapa del Magisterio de Educación Básica en México del IMCO, en el país hay 70 maestros que ganan más que el presidente, entre estos el de Jalisco. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Noticias.